La Policía Federal vino a visitar nuestros puestos de control de inmigración en Gendarmería y nos confirmó que los primeros días de septiembre van a estar permanentemente, ahora es control de vehículos y personas que están pasando todos los días de 7 a 7 y a partir de septiembre ellos van a empezar a trabajar todos los días ya definitivo. Y nos aseguraron que los primeros días de diciembre va a estar la Receita Federal trabajando directamente ya con la habilitación de los colectivos, que serían colectivos carga de hasta 30 toneladas van a poder pasar ahí. Estamos trabajando en conjunto con Vialiac arreglando las barandas de los dos lados que el agua llevó y también estamos trabajando con el Intendente de Paraíso, el tema de iluminaciones que estaba muy pobre. Estamos haciendo un trabajo en conjunto y también para tener un buen acceso por los autos chicos y la cantidad de autos que están pasando y que van a pasar.